Hola amigos, hoy presentando otro modelo nuevo de Fenix que realmente nos asombra porque como les explicaba a otras notas anteriores cada mes van llegando uno o dos modelos nuevos, nos van sorprendiendo inclusive en cuanto a lúmenes porque a veces el mismo modelo que aparecía con 700 lúmenes ya aparece con más de 1000 entonces es como que nos tienen permanentemente actualizando modelos en este caso está la TK32 que salió prácticamente al final del 2016 y ya está llegando acá a la Argentina que ya la tenemos, que es la serie 2017 la TK32 con la construcción totalmente de aluminio en este caso no tiene el botón de encendido como la TK47 que hemos mostrado sino es una linterna más bien táctica para poder usar hasta con una mano y poder directamente tocar con un solo botón hacer tipo señales en este caso esta linterna tiene la particularidad que viene con tres colores o sea el blanco intenso, el verde y el rojo hay mucha gente que necesita en colores la verdad que a veces los usos pueden ser múltiples que hay gente que lo utiliza para ciertos trabajos que justamente lo necesitan en estos colores la ventaja de este modelo es que viene con varias intensidades dentro de los mismos colores no es que tenga una intensidad con el rojo o con el verde podemos variarla en este caso el switch es fijo ustedes podemos tocar acá y queda directamente fuerte, blanco y con el botón o el switch lateral podemos ir cambiando la intensidad como podemos ver acá va cambiando las diferentes intensidades son tres intensidades y podemos pasar apretando el botón más pequeño cambiamos de color y dentro del color también tenemos intenso y menos fuerte y pasamos al verde que pasaría lo mismo va mayor, menor, pasamos al rojo y si yo lo tengo apretado me pasa al blanco es decir es como que tenemos tres opciones diferentes y también con las distintas intensidades como les explicaba, en este caso esta linterna tiene como pueden ver acá mil lúmenes de potencia, es muy fuerte, es una linterna muy pequeña vamos a ver a esta intensidad, ustedes vean como ilumina en la pared ahí se puede apreciar bien como concentra el haz de luz es muy muy concentrado pero digamos la particularidad que tiene esta linterna es el tamaño estamos hablando de una linterna que prácticamente tiene un poquito más de tamaño que una pila recargable, esta es la 18650 que es la misma que lleva la linterna y es una maravilla en cuanto al tamaño y la potencia es decir han conseguido una relación peso-potencia impresionante y además el precio que es muy muy bueno esto a veces inclusive los cazadores que a veces salen a cazar bizcachos o liebres pueden utilizarla con los montajes para poder cazar esto realmente es una maravilla y como ustedes pueden apreciar el cabezal es algo diferente a todos los demás porque viene con esos dos colores incluidos también como hemos mostrado los modelos anteriores viene con su fundita de transporte para poder llevarlo ya sea en su cinturón o también puede ser en algún chaleco porque esto es totalmente regulable e inclusive se puede hasta colgar de cualquier tipo de mochilas o lo que uno disponga en su momento en este caso puede llevar la linterna y también una pila de repuesto eso está bueno porque también la puede llevar ya cargada la pila para poder hacer salidas por largo tiempo y lo último que les quería comentar es justamente que es una linterna que puede resistir hasta dos metros de profundidad bajo agua porque viene provista con los orrines de goma para que el agua no pase y siempre como hablamos de la pila recargable que es muy importante que sean las originales de Fenix para poder utilizar la potencia al máximo de la linterna así que amigos estamos hablando de la TK32 lo último que entró de Fenix en esta partida y aprovecharla con su salida de pesca o de caza o de camping o de náutica pero realmente es un chiche muy lindo para tenerlo y para poder disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!